Hola Sagitario, ¿cómo estás? Esto es Despierta Tarot y esta es tu lectura mensual para saber solamente sobre tu ex tu ex pareja tu ex amante tu ex persona especial ¿Cómo es una tirada general? Sagitario puede resonar mucho contigo poco o nada ¿ok? es totalmente normal si eso te ocurre te invito a que veas los videos de tu signo lunar y de tu ascendente para que complementes te agradezco también Sagitario la suscripción al canal, los mensajes si no te has suscrito hasta ahora te invito a que lo hagas mientras estamos barajando las cartas piensa por favor en esa persona en ese ex por el cual debe haber algún interés por algo estás viendo este video y vamos a ver cómo está te recuerdo que esta tirada tiene una vigencia de un mes rige desde el 10 de marzo hasta el 10 de abril de 2019 comenzamos tu ex Sagitario ¿cómo está? ¿cómo está este mes de marzo? en general lo que quieran mostrarnos las cartas no necesariamente tiene que ser esta parte sobre ti vamos a ver en qué anda en qué anda en la vida ahora sí es sobre ti ¿te piensa? y si te piensa ¿cómo te piensa? ¿qué piensa acerca de ustedes? ¿qué pasa por esa mente? por esa cabeza sea hombre o mujer tu ex ¿qué hay en su corazón? ¿qué siente por ti? en este marzo en este presente ¿qué siente tu ex? por ti Sagitario ¿qué va? uy perdón bueno Sagitario tuvimos una pequeña visita inesperada seguimos te decía con respecto a este mes a este mes de marzo a este mes de abril ¿qué va a hacer tu ex? ¿te va a buscar? ¿sí o no? vamos a ver ojo de manera romántica me refiero a ese ¿te va a buscar? ¿o con qué intención? porque hay muchos ex que uno debe tener contacto obligadamente con esa persona si ese es tu caso bien a eso nos referimos si no tienes contacto obviamente vamos a ver si te va a buscar y de qué forma por último vamos a pedir un consejo al tarot para ti Sagitario respecto a esta persona respecto a tu ex este consejo obviamente es para tu mayor evolución para tu mayor paz para tu mayor claridad mental ok tengo acá Sagitario este hermoso oráculo que se llama Ángeles del Romance vamos a pedirles a los Ángeles los Ángeles del Romance que te digan algo respecto a ti y a esta persona algo que tenga que ver con el lazo energético que tienen con algo que te gatille el darte cuenta que de algo valga la redundancia veamos ahí salió y vamos a dejarlo por acá si necesito ampliar dejamos esto y sacamos otra comenzamos Sagitario ¿en qué anda tu ex este mes de marzo? tomando decisiones definitivamente tomando muchas decisiones y puede ser que ande entre dos temas dos personas dos situaciones ya sean amorosas o comerciales o laborales teniendo que decidir y no sabiendo qué decidir en concreto Sagitario tu ex está inestable emocionalmente siento que está viviendo un vaivén emocional por esta situación esta dualidad que está transitando dos de espada dos de oro y me habla en diferentes áreas en diferentes niveles de su de su vida a nivel económico puede que esté haciendo malabares tal como se ve en esa carta como para transitar el mes ¿viste? porque a lo mejor no ha venido haciendo muy buenas decisiones tomado buenas decisiones en el pasado respecto a la economía siento que su autoestima está yendo del cielo a la tierra muy rápido puede que esté un poco inestable esta persona quizás se puede estar cobijando en el cuidado extremo de su cuerpo pero descuidando la parte emocional tú conoces a tu ex Saji puede que esté haciendo algún tipo de desbarajuste en lo que es la comida no tomando las decisiones más saludables tal vez para él para ella la veo lo veo independiente que sea hombre o mujer un poco confuso a tu ex al preguntar qué siente no qué piensa primero sí definitivamente te piensa te piensa y le pesa porque siente que hay una suerte de ignorancia con respecto a él a ella en el aire estás ignorando a tu ex como es una tirada general Saji este puede ser la forma en que tú te sientas si es que tú fuiste la persona dejada abandonada o viceversa si tú abandonaste me explico porque acá se ve la energía que ustedes están tú y tu ex emanan por decirlo así entonces yo siento que a pesar del tiempo a esta persona le pesa le duele esta lejanía que tienen ustedes por algo son ex este no contacto siento que hay muchos de ustedes que no tienen contacto quizás algunos de ustedes tuvieron que irse físicamente viajar a otro lado alejarse y ese alejamiento fue cuando había cariño cuando había amor entre medio ahora fue un amor que no era tan fuerte para trascender a lo mejor este viaje esta distancia si es que es física también está la distancia emocional que se produjo obviamente alguna distancia fue pero a tu ex le pesa lo piensa no le gusta la forma en que se desenvolvió esta historia piensa que tal vez él o ella fueron inmaduros se da cuenta lo sabe y que tal vez era cuestión de tiempo para poder mantener algo con ese nivel de inmadurez ahora si tu ex era el que a ti Sagitario te reclamaba eso bueno también le pesa ese hecho mucho al preguntar por sus sentimientos yo veo que de verdad te extraña esta persona y te quiere muchísimo siente una conexión de almas contigo Sagi se siente conectada conectado en el alma a un nivel muy profundo esta persona por ti es como un niño es como una niña hubo un triángulo amoroso acá entre medio me hablan las cartas de eso de que quizás el escenario en que ustedes desenvolvieron su amor en el pasado su amor su lazo lo que haya sido su relación no importa la etiqueta tal vez implicaba por lo menos tres personas por lo menos pero lo que siente esta persona por ti es bastante puro yo siento que te quiere muchísimo muchísimo yo siento que esta persona piensa que tal vez te ama pero está herida sufriendo decepcionada como en el duelo como en esa etapa ahora si eras de los que estaban en triángulos amorosos está consciente de eso ya sea que tu ex era la persona que tenía un compromiso o tú Sagitario cuando estuviste con esta persona eso le caló le cala le cala mucho le duele bien le duele un montón al preguntar si tu ex va a hacer algo con respecto a ti este mes de marzo yo siento que este mes no te va a buscar por mucha pena por mucha inestabilidad interna que pueda generarles porque si no es cierto esta persona te quiere mucho hay momentos que siente que te ama que es más que querer pero hay otros que de verdad siente que no ha cambiado esta persona ha ido cambiando con el tiempo es muy puro muy noble su sentimiento por ti esa conexión de almas sí pero todo lo que ha pasado la forma inmadura de gestionar este cariño hace que esta persona se dé cuenta de a poco que quizás no es amor a lo mejor es querer muchísimo pero es querer solamente por cómo se han venido dando los hechos esta persona siento que te ha bloqueado o al menos lo trata de hacer porque sufre yo siento que por las noches puede que llore si te hizo mucho daño sagitario puede que esté muy arrepentida arrepentido y lo sabe pero no se va a abrir a decírtelo no veo que te busque este mes al menos no 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 lo veo como consejo para ti este mes te dice ocúpate de tus asuntos ocúpate de tu familia de generar recursos de obligarte a salir tal vez de esta tristeza de esta pena de esta sensación de fui traicionada o fui dejada dejado herido como tú te sientas sagitario con respecto a esta persona te pide por favor que ocupes tu voluntad un esfuerzo volitivo consciente cobíjate en los que más te quieran en tu familia en tus seres queridos porque esta persona siento que es una suerte de fantasma en tu presente a pesar de que ya no esté es un fantasma del pasado que viene y te mueve el piso en este hoy pero las cartas te dicen hey no va a ser siempre así esta situación tú vas a poder ir viendo el sol va a amanecer para ti con respecto a esta persona sagitario no siempre va a ser tu fantasma te lo firmamos te dice y para que eso pase tú tienes que permitirte coquetear con otras personas abrirte hazlo a aquellos que te quieren que te desmuestran que te cuidan que te generan pasión cosas lindas abrázalos bueno quede sin palabras sagitario espero que estés bien si necesitas una lectura privada escríbeme sobre este tema o el que tú necesites en realidad tarotdespierta arroba gmail punto com te envío toda la información valores modalidades duración que estés muy bien sagitario un beso